El Casanova Todo se te ha vuelto un cuento Porque no ha llegado el momento fatal Cuando cobre el pagaré El pagaré Qué gusto te vas a dar Montarás en Cuba, compa Y un automovil te voy a comprar Si no cobro el pagaré El pagaré Qué gusto te vas a llevar Montarás en la lechuza Y hasta el cementerio irás a parar Mujer pendenciera de la vecindad Mujer no seas pendenciera Mujer de la vecindad Vive tu vida tranquila Deja a otro vivir en paz Mujer pendenciera de la vecindad ¿A quién pero tu marido? Porque con él quiero hablar Para contarle lo tuyo Y así problema evitar Mujer pendenciera de la vecindad Mujer pendenciera de la vecindad Vive tu vida tranquila Déjame vivir en paz No te fijes tanto de otro Y deja a la vecindad Mujer pendenciera de la vecindad Mujer pendenciera de la vecindad Vive tu vida tranquila Y deja a otro vivir en paz Para que le hice mi problema Porque tú sabes que tu marido Es un mamigo, ¿ya? No días, ¿sabes? Oye, oye Mujer no se apetenciera a buscar de la vecindad Recoge ya tus corotos y déjame vivir en paz Mujer no se apetenciera a buscar de la vecindad Recoge ya tus corotos y déjame vivir en paz Recoge ya tus corotos y déjame vivir en paz Recoge ya tus corotos y déjame vivir en paz Recoge ya tus corotos y déjame vivir en paz